Siete embalses alivian sus aguas en la provincia de Granma. Las presas acumulan el 90% de la capacidad total, que es de unos 940 millones de metros cúbicos de agua. Bueycito es una de ellas que no lo hacía desde hace alrededor de 10 años. Todos los municipios han sobrecumplido la maíz histórica para el mes de enero, que es 37 milímetros. Lo más relevante en las últimas 24 horas han sido lluvias en la presa Guisa con 50 milímetros, en la presa Corojo con 54,1 milímetros y en la presa de Baleales con 61,5 milímetros. Ahora, esto ha repercutido en todos los embalses de la provincia, porque en este momento nosotros tenemos ya de 11 embalses, tenemos siete que están en vertimiento. Las persistentes precipitaciones y el vertimiento de los embalses incrementan la turbidez de las aguas, por lo que algunos repartos de la capital granmense reciben el agua en pipas. La cosecha del arroz y el frijol están paralizadas. Se reportan daños en los semilleros y plantaciones de tomate y tabaco. Se espera que dentro de pocos días comience a disminuir la humedad, pero algunas afectaciones en la agricultura serán irreparables. De cualquier manera, la recuperación de las presas ha sido bienvenida en Granma. De ello depende el desarrollo agropecuario de este año y parte del 2019. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.